¡Suscríbete! Ponga la canción más bella que exista para una hermosa mujer Que diga que la quiero, que la sueño en mis noches Y de tanto quererla no puedo dormir Que me fascinan sus ojos y que me encanta su cuerpo Que siento que muero por volverla a ver Y que daría lo que fuera por tenerla de mí muy cerca Y amarla con todas las fuerzas De mi corazón Que estoy muy triste sin ella Y que daría lo que fuera por volverla a ver Ponga la canción más bella que exista para una hermosa mujer Ponga la canción más bella que exista Pues se la dedico a usted Ponga la canción más bella que exista para una hermosa mujer